Y entonces pues están peleando, así que hay que salir todos al patio a ver que se está peleando Leticia Calderón con Yadira Carrillo. Lo hemos venido mencionando, pero fíjate que a mí me llamó la atención algo que pasó el día de ayer. Y es que Leticia Calderón prácticamente está de tour de medios para destruir la reputación de Yadira Carrillo. Ese es su cometido en últimamente, ¿no? Sí, oye, su cometido es ensuciar la carrera que quiere retomar Yadira Carrillo, porque es lo que yo siento. Que como Yadira, como ya se ve como que Yadira quiere volver y se le timan. Pero aparte, como que las dos fueron como candidateadas o nominadas para mirada de mujer, ¿no? Sí, porque además a Yadira se la llamaron para cuna de lobos y a Leticia no. O sea, Yadira ha rechazado muchas novelas, ¿no? De protagonistas. Es que como que ahora así se usa, mira. También Cintia Clipo andaba con el rey grupero. Sí, déjame terminar. Andaba de tour de medios. Ah. Hasta en Azteca estuvo, ¿no? Uy, sí. Como que a quién le interesa ese tipo de promos. O sea, no más a ellos, ¿no? Ahora Leticia anda en tour de medios despotricando con un trayadira. Así se usa ahora. Que me dio mucha risa ayer porque la de las analíticas de Lerón con Venga la Alegría no traía los lentes y le dice a Flor. ¡Sí, Ana María! Pues no trae los lentes. Y Flor, rubia. Pero pues Ana María está en imagen, ¿no? Pues sí, porque se le iba a lanzar también con imagen. Entonces por eso es que se hubo la confusión. Oye, ahorita que hablábamos de lo del pleito de las mises, ayer lo tocaron en Ventaneando, yo pensé que iban a defender a Sofía por estar en Televisión Azteca y en cambio se les fue el concurso a imagen, ¿no? Pues no, como que a imagen lo tratan muy bien. A Sofía le tiraron, le tiraron. Yo pensé, yo dije, lo voy a ver a ver si la defienden y fue todo lo contrario. No, más bien estaban a favor de Lupita, ¿no? Y a pesar de que ya se les fue a la competencia, está como raro, ¿no? Pues sí, pero sí, lo que sí creo es que Leticia trae un rollo ahí bien feo contra Yadira Carrillo, porque al final de cuentas dice, ay, yo invito a los medios a que ya no hablen del tema. Si tú no hablas, o sea, Mara Patricia Castañeda te hace una pregunta, si tú te fuiste hasta el fondo es porque querías quemar a Yadira Carrillo, porque prácticamente le querías decir mentirosa. Pero aparte, a ver, muchos no se debe hacer, pero muchos famosos antes de una entrevista dicen, no me preguntes de eso. Claro. Tan fácil como decirlo, ¿no? Porque además Leticia ha sido desmentida también por el hijo mayor de Juan Collado, porque ella habla muy mal tanto de Juan Collado como de Yadira Carrillo, ¿no? Y dice que los hijos no, que sobre todo el hijo mayor no quiere a Yadira Carrillo. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con cómo, o sea, que es como Leticia se exprese de Yadira, ¿no? También, o sea, yo sí creo que esta campañita que trae por ahí Leti Calderón, sí es una campaña en contra del regreso como actriz de Yadira Carrillo. Pues mira, ahí yo estoy de acuerdo, yo, 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 ahí si me preguntas de qué lado me voy a hacer, yo de Yadira Carrillo, porque la campaña que ella trae es de amor hacia los animales. Sí. A donde se presenta, lleva a sus cachorritos, a sus animalitos, que recogió de la calle. No, 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 es toda ternura, Yadira. Es todo lo contrario. Toda ternura, mientras la otra es matagatos, Yadira Carrillo cuida perros. Matagatos. Ajá, entonces no, yo también, fíjate que siempre fui team Leti Calderón, pues ya me voy a cambiar. Te comunico, Leti Calderón, que dejo de ser de tu team. Y luego la veo en la noche toda mala situación. Ay, no, la odio más. O sea, la veo en la mañana en Venga la Alegría, haciéndole maldades a Yadira Carrillo, y en la noche en la ficción le veo haciendo maldades a Susana González. A ver, descontrol en el chat, ¿a quién le van? A ver, ¿qué team son? ¿Qué team son? Yo con Leti, dice Lizy New, dice Fabián Azael, ¿cuál de las últimas novelas que hizo Azteca te ha gustado más? ¿A quién le preguntan? Ah, díganle al producer, a él le encanta Azteca. Pues, a ver, tu producer. Mirada de mujer. Mirada de mujer de 1997. La primera. Pues fíjate, yo creo que la última que intenté ver fue la de la señora de Judas, ¿cómo se llamaba? La mujer de Judas en 2010, no manches. Hace 10 años. Ah, no, ya me acordé de una que sí, de las últimas que me gustó, fue la de corazón abierto. Me gustó mucho. Ah, era la de Grace Anatomy. Que era la de Grace Anatomy. A mí Rosario Tijeras. ¿Te gustó? Sí, claro. No, yo no, yo no la he. Sí, está muy bien hecha. Bueno, ahí está, al corazón abierto. Con, con este, Ileana Fox. Team Letty. Yo con Letty. Team Letty. Team Letty. Team Letty. ¿Ya dirá no? Ay, ¿por qué ya dirán no? Si es el Clavista y Macio García. ¡Gracias!